Hace muchos años en esta actividad de desarrollar el turismo, de convertir en un turismo sustentable la región de todo lo que es Yunga, y muy en especial el advenimiento hacia la región de San Francisco, Valle Grande, donde se va a dar inicio una de las actividades muy importantes para la región, que es los conocidos pozos termales del río Jordán, o sea, las aguas mesotermales del río Jordán. Bueno, es un acontecimiento muy esperado porque es un polo turístico que se abre, contanos un poco el tema de cómo llegar para aquellos que estén interesados y que puedan aprovechar las bondades naturales de estas aguas. Sí, para poder llegar, bueno, la mayoría, ubicándose geográficamente, que llega a la ciudad de Libertadores de San Martín, desde acá se puede tomar un ómnibus que sale todos los días a 8 y media, 9 de la mañana, que son dos empresas alternativas que están permanentemente en circulación por ruta 83, que atraviesan todo lo que es la belleza del Parque Nacional Calilegua, y en el tramo de 48 kilómetros llegan a la localidad de San Francisco. Una vez instalado en San Francisco, hay que tomar la precaución de contratar los guías vaquianos, los guías del lugar, que están habilitados por la Comisión Municipal de San Francisco, los cuales, bueno, sabrán orientarlo y sabrán llevarlo hasta lo que son los pozos del agua mesotermal del Jordán. La idea es que se haga el lanzamiento oficial del agua mesotermal del Jordán como una apuesta turística de la temporada, por así decirlo, la temporada invernal, la temporada turística.